¡Suscríbete al canal! El Cerro del Ángel, mi mujer es de Venezuela, la cerveza es mi hobby, cuando tuvimos que negociar, hobby, nombre, birra, tiempo, listo. Uno pone el conocimiento, otro pone el nombre. Eso es que bueno, que bueno que tenga lo que es un nombre en serio, es verdad, de lo que es la película Up, de la viejita, que muchos lloraron de lo que es a nuestra edad. Y de poner un nombre de un lugar histórico de lo que es. Y más o menos, ¿qué nos puede comentar el tema de la cerveza? ¿Cuál es la que tiene más salida, la que pide más la gente? Mirá, hay tantas cervezas como para el zapato en el mundo. Si me preguntás cuál es la que le gusta más a la gente, les digo depende. Hay personas que te dicen, no, yo quiero una rubia, una golden clásica, lo más parecido a lo comercial. Recién nosotros las que más vendemos es una roja, que por eso es la que trajimos. Vendemos siempre una belga con una cerveza de 8 o 9 grados de alcohol y vendemos negra. También tengo las clásicas, pero a los eventos traemos las distintas para no tener todos los mismos estilos. ¿Y cómo pasaron en tiempos de pandemia? Uf, fue complicado, fue difícil. Porque en la pandemia en posada, por lo menos, la mitad de los que hacían cerveza dejaron de hacerla porque simplemente todo se congeló. Entonces, normalmente con el movimiento de las cosas es que uno se va manteniendo. Fue difícil, pero bueno, lo superamos. Acá estamos. Y ahora sé que vienen los eventos, así que van a estar a full. La verdad, por suerte, venimos estando, sí, sí. Desde el primero que fue el Black Friday, venimos estando. ¿Cómo fue ese Black Friday que fue la vuelta o el regreso? La vuelta, fue buenísimo, nos fue re bien y bueno, ojalá que todos sean iguales, todos sean así. ¿Y una red social o algo para las personas que quieran contactarse con usted? Bueno, en Instagram, básicamente Instagram es lo que usamos para todo, cerveza Roraima, cerveza.roraima. Y bueno, ahí pueden ver historias, mensajes, teléfonos, dudas, consultas, cualquier cosa. Si alguien quiere empezar a hacer cerveza, nos pregunta. Si alguien hace cerveza y quiere volverse un poco más comercial, nos pregunta. Si alguien en algún momento se le ocurrió hacer cerveza, nos pregunta, no hay problema. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Su marido me contó que eres de Venezuela. ¿Qué parte de Venezuela? De la capital, Caracas. Caracas. ¿Qué te pareció la provincia de Misiones y la ciudad de Posadas? Hasta ahora me ha encantado, es muy diferente de donde vengo, Buenos Aires. Súper cálido, súper verde, todo, muchas cosas para hacer al aire libre, para compartir en familia y eso me encanta. ¿Hace cuánto que estás en Argentina? Más de seis años. ¿Hace años? Sí. ¿Pero a Buenos Aires y después a la provincia de Misiones? Exactamente. En Misiones nada más tengo dos años. ¿Dos años? Sí. ¿Cómo fue el cambio de clima en lo que fue Caracas, Buenos Aires y después en la provincia de Misiones? Sí, bastante extremo, de hecho. De donde yo vengo el clima es bastante templado, llega alrededor de unos 27 grados. Buenos Aires, bueno, hay de todo, pero Misiones, muy caluroso. Pero ya luego de dos años me adapté. ¿Y decir, me quedo acá hasta que sea mi final o te gustaría volver algún día a tus tierras, tu tierra natal? No, ya estamos establecidos acá y la idea es formar familia y estar acá por siempre en Misiones. ¿Y qué fue ponerle el nombre de uno de los lugares históricos de lo que es donde está el Salto del Ángel? Sí. Y yo quería colocarle un nombre que tuviese un pedacito de mi país. Entonces por eso escogí Roraima, que creo que representa todo lo bello que tiene Venezuela. ¿A mí quiere decir algo a la gente? Y bueno, estamos acá el día de hoy, son bienvenidos a compartir, a probar una rica cerveza artesanal y bueno, siempre a la orden. Muchas gracias. Hasta luego.